¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a revisar el cuchillo Easy 5. La marca Easy es muy popular y muy respetada en el mundo de la cuchillería. De hecho yo me atrevería a decir que el Easy 5 es una de sus cartas de presentación estrella porque en su momento y hasta la fecha es uno de los cuchillos más populares y icónicos en el mundo de cuchillos para la supervivencia. Para algunos es el mejor cuchillo, para otros es solo un cuchillo más. Yo en mi caso lo quise por muchos años y cuando finalmente pude comprármelo, pues bueno. Ya voy para tres años con él y si bien ya hay muchos más cuchillos en el mercado, para mí el Easy 5 sigue siendo uno de los mejores. ¿Tiene un diseño bastante sencillo? Lo primero que sientes al agarrarlo es robustez. Y pese a ya tener un cierto desgaste por el uso, sigue siendo una pieza bastante sólida. Cuenta con una hoja de 14.5 centímetros y un mango de 14 con cachas en mi carta que nos dan un muy buen agarre. Tienen un muy buen grip. Esto de aquí es para poder usar el cuchillo como empujador para hacer fuego por fricción, que la verdad nunca he usado. En el pomo tenemos este amplio agujero para cortonfiador que termina en punta tipo diamante. Es de espiga completa con 5 milímetros de espesor fabricado en acero 10.95 al alto carbono. Y ya que es un acero que se oxida con cierta facilidad, nos viene con una pintura epóxica de muy buena calidad. De hecho este desgaste que se le ve tomó mucho tiempo y mucho uso para que se pudiera ver el color del acero. En el lomo tenemos este pequeño grip que nos ayuda a la hora de querer hacer cortes más finos o controlados. Cuenta con punta tipo drop point. Esta es la versión de filo liso, también la hay endentado. Los grabados que ya saben que es un detalle que yo siempre aprecio en los cuchillos. Randall's Adventure, Easy, Training Equipment Group, Easy 5, del otro lado. Easy Knives usa Rowan. Ahora pasemos a revisar la funda, que antes de mostrarla quiero decirles que fue un punto muy importante de por qué quería tanto el Easy 5. Aquí la tenemos. De momento vamos a ignorar el pouch, es tema para otro video, pero este se puede comprar por separado. Está hecha de Kydex y funciona por medio de fricción. Tiene muy bien el cuchillo. Pero si esta retención no es suficiente, también cuenta con un seguro, que o nos puede servir para mejorar la retención, regularla, o bien para bloquearla totalmente y que el cuchillo no salga. El porte también fue algo que me gustó bastante, funciona por medio de un clip y esto es muy útil para quitárnoslo o ponérnoslo en el cinturón de manera más fácil. Un cuchillo tan bueno como el Easy 5 se merecía una funda tan buena como esta, que son fundas que yo creo que muchas de las compañías de cuchillería deberían de estar haciendo. Así que sin más que agregar, pasemos al test de uso del Easy 5. Empecemos este test con macheteo. Macheteo. Lo hizo bastante bien. Sigamos. Perú del cuchillo. Bastante bien. ya que es un cuchillo pesado pues el peso nos ayuda bastante ahora hagamos un poco de batoneo transversal a ver que tal le va tras hacerlo lo más recto posible listo pues también lo hizo bastante bien ahora seguimos con algo de batoneo realmente vamos a hacer un batoneo pues bastante exigente vamos a ver que tal le va al 15 vamos a acomodarlo un poco vamos a hacer un batoneo y vamos a hacer un batoneo tomó un poco de tiempo amigos pero pudo hacerlo muy bien bien seguimos con ya labores más ligeras hagamos un poco de trabajo fino vamos a emplumar un palo vamos a hacer un balon vamos a hacer un batoneo e vamos a empezar estornizador vamos a empezar un batoneo Y ya está. Pues, todo bien. Aunque sí se extraña un poco un descansadidos para hacerlo un poco más fácil. Pero sin problema. Sigamos ya el test con trabajo ya más fino. Hagamos una estaca. Muy bien. Ahora con Paracord. Bastante fácil. Aquí está. Vamos. Vamos. Como pueden ver amigos El IC5 es un excelente cuchillo para trabajo de campo Se le puede exigir bastante y no va a quedar mal Realmente es bastante cómodo en un uso prolongado No cansa tanto El peso ayuda mucho a lo que es el macheteo Y si nos apoyamos usando el cordón fiador pues aún más fácil En cuanto al batoneo Como vieron pues en esta ocasión si le exigimos bastante Y aunque tomó un poquito más de tiempo de lo acostumbrado Lo hizo sin ningún problema El filo sigue intacto como si nada Definitivamente eso también es un punto muy importante Para trabajo fino pues también desempeña bastante bien Aunque no sé si es cosa mía Pero pues se extraña el detalle de un pequeño descansadedo Aunque aquí tenga un aparente espacio en el que cabe nuestro dedo Nos recomiendo que lo usen como descansadedo Ya que está bastante cerca del filo y podríamos lastimarnos Así que no, no lo hagan Aunque es un cuchillo pues de dimensiones podríamos decirlo medianas Tirándole casi a uno pequeño Con su gran robustez Pues desempeña bastante bien en labores pesadas Pueden ver el recubrimiento Pues sufrió mínimo daño Y por esto amigos es que el Easy 5 Es uno de los mejores cuchillos de supervivencia Al menos para mí Bastante completo, muy práctico ¿Lo recomiendo? Claro que lo recomiendo amigos Dejaré el enlace de compra abajo en el primer comentario Hasta aquí el video de la semana amigos Si te gustó déjame un like Comparte y suscríbete si no lo has hecho Para que seas el primero en ver los nuevos videos Los veo el próximo sábado